Tabadabada, 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 oh 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 Pim, 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 vengo desde muy lejos y voy huyendo de la luna Pobre luna, me persigue y me conjura Porque le he robado un beso del jardín de su locura, la pobre luna Pim, 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 vengo tras las estrellas que en tus ojos perduran Con su luz y dueña son de mi fortuna y me han robado el beso que yo le robé a la luna La pobre luna, la, 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 la Alma de bruma, tabadabada, ando buscando estrellas para juntarlas Una por una, en el jardín de tu cintura, vuelvo a amar, bajo la luna En el jardín de tu cintura, vuelvo a amar, bajo la luna Tabadabada, 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 oh 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 Pim, 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 vengo tras las estrellas que en tus ojos perduran Con su luz y dueña son de mi fortuna y me han robado el beso que yo le robé a la luna La pobre luna, la, 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 la Una por una, en el jardín de tu cintura, cuando vuelva a amar, bajo la luna.